¿Quién es yo empezando? Dale. Dale es una presentación después. Entonces, saludar a todos los que nos están viendo primero. Contamos un poco cómo va a ser la modalidad de este encuentro, que va a ser el primero que hacemos de este modo. Yo voy a hacer una mínima presentación ahora de esta actividad. Luego, Constanza Fichoy va a presentar a las dos personas que invitábamos y decir cuáles son las preguntas con las cuales vamos a empezar. Vamos a intentar que funcione, generar un diálogo de las personas que estamos acá conectadas en Google Meet. Pero al mismo tiempo se pueden enviar preguntas, cuestiones, intervenciones en el chat de YouTube. Decidimos, aclaro la cosa, decidimos realizarlo de este modo, a este encuentro, porque si lo hacíamos con mucha gente conectada simultáneamente en esta plataforma, se hacía muy lento, se trababa, se caían las conexiones. Bueno, esperemos que así funcione un poco mejor. Bueno, yo digo dos cosas. La primera es que este encuentro sobre el realismo especulativo tiene que ver con algunas actividades organizadas del grupo de investigación. El grupo de investigación es el programa de estudios en teoría política radicado en la Universidad Nacional de Córdoba. Y con este grupo venimos trabajando en estos temas, más o menos. En realidad es un grupo que inicialmente trabaja problemas vinculados o cuestiones vinculadas a postestructuralismo y política. Pero hace algo, hace como dos años, venimos trabajando con nuevas discusiones, como son las del nuevo materialismo, la del ritmo especulativo, la del giro ontológico. En este marco estamos dictando como grupo un seminario en la Universidad Nacional de Córdoba, pero abierto mediante la virtualidad a diferentes lugares, a diferentes personas que se han sumado, que se llama Arqueologías Políticas del Porvenido. En este seminario vamos a trabajar, en principio, dos grandes tipologías teóricas, que son el realismo especulativo y el giro ontológico. Y en la segunda parte vamos a trabajar sobre la discusión en torno al antropoceno y al aceleracionismo. Ampercífico o vamos a ir una columna. Esa es la primera. Sí, yo creo que podemos arrancar con ti y después... Arrancamos por ahí. Dale. Genial. Yo no sé cómo tienen pensado, pero hablábamos un poco de que sean más bien respuestas cortas. Entonces por ahí podemos hacer una primera ronda de responder las preguntas y después todo lo que queda afuera de esas respuestas más breves, las discutimos después. ¿Alguna? Sí, perfecto. No sé, arranco. En general me parece que la relevancia en este momento del realismo especulativo es bastante ambigua. Porque lo que ocurre es que después de... Después de que se empezó a hablar del realismo especulativo, no pasaron muchos años hasta que se declaró su fina muerte. Y actualmente ha habido... Se nota que hay mucha influencia del llamado giro ontológico, del cual el realismo especulativo fue una parte nada más. Hay mucha influencia a nivel editorial, a nivel de más movimiento de lo que es escritura para-académica en internet. Y se nota que hay una influencia bastante grande en el hecho de que cada vez más gente se larga a escribir producciones académicas más o menos, digamos, especulativas. Pero es como que quedó un poco tapado por su propia... Como que de alguna manera cayó bajo su propio peso, lo que se llamaba el realismo especulativo. Sin embargo, existen... No como journals, existe gente que todavía sostiene que existe el realismo especulativo actualmente, como Graham Harman. Y entonces uno puede decir, por ejemplo, este journal es un journal de realismo especulativo. Eso me decía otra vez un flaco que hace filosofía del lenguaje en Lowe, y me decía, no, quise publicar una cosa en ese journal, pero son todos de realismo especulativo. Y yo decía, todavía se sigue hablando de realismo especulativo como algo que existe ahora, en vez de ser un episodio bastante importante o bastante interesante de la historia de la filosofía muy reciente. Así que, no sé, hay otras cosas como el, entre comillas, neoracionalismo, los aceleracionismos, y otras cosas que quizás no tengan nombre, que me parece que son muy relevantes. Y ciertamente, cada vez más acercamiento entre la filosofía continental y la filosofía analítica, por decirlo, se den más, como un zarapamiento raro. Muchos continentales que leen a Sellers y muchos analíticos que leen a Hegel y a otro, y a Fichte. Y hay todo un tema con el ambiente editorial, especialmente, que me parece que es muy interesante. El tema de las editoriales, cuáles son las editoriales que se vuelven trendy en lo teórico, y cómo las editoriales del primer mundo, que están de moda, después son traducidas por diferentes editoriales editoriales de países como el nuestro. Bueno, yo, a mí me gustaría hablar un poco más de la cuestión, más de la cuestión institucional, editorial, o sociológica, digamos. ¿Por qué a mí me parece atractivo el realismo especulativo? ¿Por qué me parece que encaja en un grupo de problemas filosóficos que yo sigo, me voy a circuncrir más bien a los temas que a mí me interesan, que son ciencia, tecnología, sociedad, digamos, esa clase de problema? Que a mí me parece que, en cierta forma, hay toda una línea de pensamiento sobre la ciencia y la tecnología que arranca al final de los 70 y al principio de los 80 con el constructivismo, y que desemboca en un, me parece a mí, en una especie de enfoque casi hegemónico de lo que, si le concedimos el término correlacionismo a Mediasud, digamos, para tener alguna base de qué hablar, del cual prácticamente no se podía pensar los objetos tecnológicos o la técnica, sino era a partir del ingreso justamente del ser humano. Sea sus capacidades cognitivas, los más cognitivistas, tipo Herbert Sanko, por ese lado, sea los más constructivistas políticos, ¿no? Tipo Bakery Pinch o toda esa gente, los constructivistas más de la década de los 80, o sea, el mismo Latour, ¿no? o la teoría del actor-red, que si bien no es un constructivismo clásico, la forma de entrar en la realidad era, o por las capacidades cognitivas humanas, ver cómo el ser humano conoce, y entonces así ver qué significa la tecnología o la realidad para nosotros, o ver cómo construye políticamente, el sujeto puede ser colectivo, no necesariamente individual, bueno, pero independientemente de las líneas que se metían con eso, parecía que efectivamente no había forma de ir a la cosa en sí, ¿no? a la realidad, y a mí me parece que ahí hubo un sacudón, quizás por el éxito que decía Rodrigo, editorial e institucional del Realismo Populativo, que me parece que abrió como una nueva línea de pensamiento, ¿no? Que empieza con Harman, pero yo no sé si el Realismo Populativo murió, pero a Harman, del que Harman escribió su ontología orientada a los objetos, donde han tratado de decir, no, bueno, en realidad hay que hacer ontología orientada a los vísperos objetos como mortos, no, no, ontología orientada a las máquinas como Levi Bryan, es decir, le toman el proyecto a, me parece a mí, a Harman, pero rápidamente empiezan a configurarlo, con esta línea común que podríamos decir, este, bueno, despojemos de esa hegemonía los constructivismos, ¿no? Sea cognitivo, epistemológico, social, político, pero bueno, empecemos a pensar desde otro lado, y entonces se acercan un poco a la ciencia, ¿no? Que eso también me parece que es un juego ahí entre filósofos y científico, digamos, son filósofos que le ceden la palabra a la ciencia y que la ven como una autoridad epistémica, cosa que, si nosotros nos remontamos a otras líneas filosóficas, no ha sido así, ¿no? Y entonces me gusta a mí cómo ha ido derivando eso hasta Levi Bryan, ahora que se acerca mucho de LES, por ejemplo, ¿no? Cosas que en principio me parece que no tenían que ver con aquel proyecto original del granismo especulático, me parece a mí, no sé, después voy a escuchar hablando, pero entonces me parece que, no sé si se ha muerto, pero sí me parece que se ha ido, digamos, ramificando y desde luego la segunda línea, la segunda generación empiezan a tener sus propios proyectos, ¿no? Que a lo mejor no se parecen a los de Mediasu y a de Harman que, por eso viene otra pregunta que es siguiente, pero que me parece que son las dos grandes vertientes ahí del realismo. Quizás, agrego, hay mucho para discutir, agrego una cosa respecto a lo que hacían ustedes dos, que un poco conversamos también como grupo y en el seminario, que es la posibilidad de pensarlo como en dos, bueno, las dos líneas que por ahí expresaron ustedes, que sería una línea más de indagación sobre intervención intelectual, cultural, del realismo, y la otra más sus argumentos propiamente filosóficos. Hay como incluso sus propias recepciones, creo, pienso en Avanesian, que es un, que ha trabajado sobre todo en la idea de cómo impacta culturalmente y ahí parece que respecto a lo que decías vos, Gario, yo creo que sí hay, aún yo creo que, yo diría esto, aún no concediéndole la razón al realismo, es decir, supongamos que incluso uno pudiera decir, bueno, están equivocados todos y estoy en contra de todo lo que dicen, aún así yo creo que en cierta de las preguntas, o yo siento que hay cierto aire nuevo en las preguntas que formulan, o que ciertas preguntas, o cierto, yo diría, cierto sentido común filosófico, que vos llamaste constructivismo, yo lo llamaría más en general, bueno, correlacionismo sería el término que quizás más utilizado por ello, pero cierta, asumir como imposible de exceder la categoría de mediación, ¿no? Siempre hay una mediación con lo real, lo real no es, no se puede acceder de modo, acceder o pensar o decir algo absoluto, entonces, aún cuando uno quizás termina diciendo, bueno, la mediación es irreductible, eso, dependerá de cada uno, pero nos vuelve a hacer esa pregunta, como quiera, como partimos de ese presupuesto y el sentido común es ese, y eso creo que tiene, repito, consecuencias a nivel político, cultural, digo, una de las primeras preguntas que habría que formularse ahora es, ¿qué queda de algo así como un pensamiento crítico? Sí, efectivamente, la crítica sería casi la figura por excelencia del correlacionismo, digamos, en serio que todos, digamos, para decirlo muy en general, asumimos que las ideas, las palabras, los conceptos que tenemos de cualquier cosa están instituidos social, culturalmente, históricamente, geográficamente, y por eso es posible cuestionarlos, acabarlos, y desde ese momento producir una transformación. Está sentada la idea de mediación, la idea de pensamiento, crítico, la un punto. Entonces, esto, digamos, la un punto tiene también consecuencias que exceden los argumentos duros filosóficos y es una apuesta en cuestión, diría yo, en términos muy generales del pensamiento crítico o de la posibilidad de la crítica sociocultural en términos muy amplios. Quería agregar ese puntito respecto a la relevancia que estaba en las preguntas. Sí, yo quisiera decir algo de eso, pero bueno, si quiere, Rodri, completar un poco. Quería agregar que justamente de las múltiples divergencias que había en los cuatro realistas especulativos originales, una de las más notorias que llegó a la desgregación y a que Brasil declarara la muerte del realismo especulativo. Tiene que ver con lo que decía vos recién, Manuel. Brasil es el tipo que se separa fuertemente de Meyazú y de Harman y en menor medida de Hamilton Grand. Hamilton Grand probablemente es el tipo que antes se separó quizás por falta de interés. Pero Brasil es el que se separa fuertemente de los demás, el que desarrolla una pelea con Harman en cuestión del lugar de la crítica. Y es el tipo que recupera un tipo de correlacionismo en nombre de la posibilidad de la crítica en el nivel epistemológico mientras lo rechaza en el nivel ontológico. Y hace un giro muy fuerte de nuevo hacia Kant. Ray Brasier, Peter Wolfendel que es el crítico más fuerte de Harman y Reza Negar Stani que capaz son más conocidos por su asociación con el aceleracionismo son los tipos que más fuertemente por así decirlo militan la capacidad crítica de la filosofía después del giro ontológico y son incluso los que más se vuelven de nuevo hacia la epistemología la filosofía del lenguaje y todas las herramientas que originalmente parecían haber sido despreciadas por Mediasu o por Harman y lo hacen muy rápido. Ya en el libro del giro ontológico del 2011 Brasier corta todo el estilo de ese libro y dice un momento no, a mí lo que me interesa es otra cosa lo que me interesa es recuperar la capacidad crítica no me interesa lo que está pasando acá no me interesa lo que está haciendo Harman es muy rápido después constantemente tiene una pelea que a veces parece muy infantil pero es una divergencia muy fuerte la que hay entre esos dos grupos y después otras cosas más que respuestas que también ya aparecen en ese mismo libro como la de Catrén o la de Zizek que me parece que son súper interesantes así que van mucho más allá de los planteos de Harman y de Mediasú e incluso el primer planteo de Brasier Sí, yo pensaba que digo pensando esto lo novedoso del realismo me parece también que hay una bueno no sé si eso por ahí se lo podemos atribuir en el realismo especulativo pero hay una suerte de incorrección política filosófica de planteo que se lo Mediasú arranca diciendo que hay que volver a la teoría primaria y secundaria de las cualidades primaria y secundaria arranca el libro así hay como una especie de sacarse de que no le importa lo que está opinando la mayoría de los que venían por ese lado me parece una actitud que por ahí inspira un poco a leerlo a seguirlo a ver cómo discuten y la otra que es un poco lo que dice Manu y también lo que decía Rodri recién de la analítica y lo continental que juntan lo que está separado y separan lo que están juntos es decir si vos lees Meiasú te dice bueno tanto Wittgenstein como Heidegger son los dos correlacionistas es decir donde toda la filosofía se separa de los dos bandos él dice no son iguales son todos contra mí digamos entonces hace unos unos sacudones a los mapas conceptuales que tenemos realmente la disciplina que también me parece que eso es desafiante es provocador y que lleva que la gente los lea es como mirar el noticiero que no te gusta para te indignar y querer ver más y la otra cuestión que me parece re interesante la cuestión de la crítica porque yo no sé si no tiene potencia crítica el realismo en el mismo medida y no me parece y no me parece mal que Harman se emparente rápidamente con Bruno Latour en la medida en que entienden la construcción social de una manera que quizás no es mayoritaria es decir Latour no sé si tendría problemas en decir que efectivamente los fenómenos científicos son construidos pero son construidos juntos con las cosas es decir no el ser humano construyendo semánticamente o socialmente o políticamente usando las cosas y esa agencia de las cosas parece que yo por lo menos lo que yo suelo leer de constructivismo o con esos enfoques un poco más más sociales o antropológicos de la realidad física digamos me parece que está interesante como piensan y le dan la palabra a las cosas y ver efectivamente qué influencia tienen lo cual a mí me parece que ahí hay potencia crítica para lo social lo desarrollan de diferentes maneras diferentes autores y yo por ahí tengo como mi propio caminito ahí pero me parece que no sé por qué eso de alguna manera tentaría contra la visión crítica no conozco los textos que decía Rodri pero hablando entre nosotros yo no entiendo por qué de suyo va que pensar que existe una realidad independiente del concepto eso ya impediría de alguna de la crítica no eso de ninguna manera lo que si en cierto modo en términos digamos tanto Harman particularmente para sus oponentes presenta un fuerte problema a la hora de una filosofía crítica por dos razones en primer lugar porque Harman es proponente de lo que él llama de lo que él mismo llama una antología plana y el argumento de de Brassier básicamente es que eso te lleva a una contradicción performativa en donde vos no tenés posibilidad de evaluar de juzgar críticamente de qué manera si quieren un enunciado epistémico no podés evaluarlo críticamente y el otro problema que le plantean especialmente Wolfendale Harman no es realista que en realidad Harman es recontra correlacionista es mucho más correlacionista que todos los demás eso también se lo señala y Harman como que le discute bueno pero qué es realmente lo que llamamos correlacionismo cuál es el verdadero problema que teníamos con eso el problema es si podemos acceder a lo real o el problema es que le damos demasiado privilegio al humano para Harman el problema es darle demasiado privilegio al humano para Mediasur el problema es dejar de lado las cosas que no dependen de cómo se presentan a alguien o algo por eso mismo Harman también lo acusa de correlacionista en Mediasur es como se dicen correlacionistas mutuamente como decir enemista digamos un insulto así totalmente entre ellos ahí si ya si ya no sé si querés que voy a decir que ahí ya estamos entrando un poco a la segunda pregunta que que íbamos a plantear si me permite una cosa sobre este primer punto que me parece que generalmente se menciona menos con respecto al realismo pero salvando la discusión sobre si el realismo como tal existe o no hay algo que sí apareció un poco en nuestras discusiones en el grupo en el marco del seminario y es que retomando lo que decía el Dario sobre la potencia crítica que tendría el realismo me parece a mí que habría que ver si no hay también una oportunidad para repensar la posibilidad de una crítica no relativista de la ideología en los aportes especialmente de Meliasu es como si ahí Meliasu dice algunas cosas que están buenas para mí con respecto a lo que a cierta herencia de la crítica o en realidad de la crítica de la metafísica y a cómo en realidad no desaparecen los absolutos que proliferan absolutos en formas fanáticas por decirlo así y que a lo mejor ahí me parece hay una clave para para que el pensamiento reacceda al absoluto y pueda tener alguna herramienta o alguna a una arma para combatir eso si se quiere o tener crítica y no los paré porque sí se estaban metiendo en algunas discusiones más fines entre ellos que que tenían que ver con la segunda pregunta que habíamos pensado si quieren la digo así ya se inscriba ahí lo que lo que sigamos charlando era eso qué puntos de convergencia y de divergencia encuentran entre los autores sí yo por ahí retomo si querés lo último que decía Rodri y lo planteó donde yo creo que hay un punto de quiebre ahí obviamente me parece que por lo que decía recién Rodrigo él maneja como más líneas pero para mí básicamente yo siempre me lo pienso al realismo de sus inicios como después se fue desarrollando como que el quiebre está exactamente en si la razón humana digamos tiene la capacidad de conocer la cosa en sí o no digamos en digo como lo plantea Meyasu es bueno efectivamente que sería el en sí sería el caos y la totalidad sería el hipercao es decir yo siempre me acuerdo de la expresión de Kant de lo múltiple zumbante es decir si no hay conceptos está todo caótico pero él considera que es posible darle razón a esa sin razón y a mí me parece que está influenciado por su maestro y él tiene una confianza en las matemáticas en algunas zonas de las matemáticas como esa vía de acceso privilegiado que podría usar el humano para llegar a en sí porque las matemáticas en cierta forma no son conceptos humanos sino que de alguna manera es algo que también está ahí relacionado con el mundo eso me parece que es lo que Harman dice de ninguna manera eso es correlacionismo eso es pensar que las matemáticas que es una capacidad una facultad del ser humano es la forma de acceder al mundo entonces estamos diciendo que el ser humano tiene una capacidad privilegiada de conocer el mundo y él dice bueno no no es esa la única forma y tampoco es la única forma de las relaciones causales entre las cosas o sea tampoco la ciencia no va a dar ni las matemáticas ni las ciencias formales ni las empíricas sino otras y otras son toda esa maraña que él inventa de conceptos raros de medios psicodélicos por momentos de que las cosas se relacionan cegadas unas con otras que después nos vamos a la tercera pregunta si yo me voy a ir un poco a eso ahí porque me parece que Levi Bryan toma eso de manera virtuosa y lo lleva a la cibernética lo lleva a la ACAN lo lleva a LUM a la teoría del sistema le da como un toque más si vos querés institucional en cambio Harman me parece que empieza a ser como metafísica pura y dura ahí con eso pero me parece que la divergencia por lo menos en esas dos grandes líneas iniciales es eso las matemáticas nos dicen algo de la realidad y es como un envío del acceso privilegiado y son humanas las matemáticas o no lo son que es un viejo problema que nos vio la matemática entonces me parece que ahí puede haber no sé si es lo único pero me parece que puede haber un punto de divergencia que tiene mucho interés porque obviamente las matemáticas siempre han sido digamos la niña mimada del conocimiento del platón para acá perdón por la expresión niña mimada no sé si todavía se emplea pero es un poco la verdad de la cuestión así que bueno por lo menos ese sería un punto ahí de divergencia no sé si seguro que Rodri va a encontrar otro sí estoy de acuerdo con eso y perdón realmente hay varios puntos de divergencia primero hay una cosa que me parece que es importante como poner sobre la mesa ¿quién inventa el término de realidad especulativa y por qué? está bien es una cosa que es medio sociológica medio de las anécdotas si uno quiere pero es interesante para pensar qué tiene en común realmente el que lo inventa es Brasier que es el primero que dice que no existe y el que lo inventa lo inventa porque porque Harman no se sentía cómodo con el término materialismo entonces para juntarlos a los cuatro o sea Hamilton Grant no tenía problema con el término materialismo materialismo especulativo es un término que inventa Meijasú para hablar de su postura filosófica Brasier traduce Meijasú le interesa armar una conferencia con Meijasú conocía ya a Harman sabía que a los dos les molestaban más o menos las mismas tendencias en la filosofía continental y dice bueno mandémosle realismo en vez de decirle materialismo especulativo así que ahí arranca el término y también por eso él es el primero en apurarse y decir no esto no existe esto fue un invento mío para hacer una conferencia pero hay varios varios puntos de divergencia originales que son muy distintos Brasier es un tipo que nunca se quedó muy quieto por empezar y eso es muy raro o sea el libro de él Nichil and Bound es un libro en donde retoma de manera extraña casi contradictoria a Badiou y a Laruel a Laruel no lo conocía nadie en esa época prácticamente él hace una especie de versión cientificista de Laruel que es impensable cuando uno lee un poquito a Laruel que no tiene nada que ver con el cientificismo de Badiou perdón de Brasier y Badiou y Laruel aparte se llevan re mal y no son del todo compatibles fácilmente los pensamientos de esos dos tipos entonces yo diría que hay una fuerte diferencia entre vinculado a buscar una primera y coincidida con la estética y el pensamiento de Meyasu buscando esa filosofía ¿podríamos decirla? no creo que era Sisek que decía que Meyasu de algún modo estaba tratando de recuperar algo así como el racionalismo de Wolf una filosofía que esté completamente basada en el principio de una contradicción y nada más y que le permite incluso usar afirmaciones teológicas como hace porque efectivamente tiene esta teología rara del dios virtual entonces tiene objetivos muy distintos y Meyasu en un texto que aparece en el libro de Avanesian generogías de la especulación Meyasu en un artículo que está ahí dice que en realidad a él no le interesa tanto el realismo científico dice que lo que le interesa es de algún modo recuperar la idea de la peculiaridad de cada experiencia en sí misma de que cada experiencia en sí misma no puede ser reducida a otra es una pretensión más o menos fenomenológica y casualmente no casualmente a Herman le interesa algo muy parecido de algún modo recuperar el valor de cada objeto de la experiencia podríamos decir y decir este objeto de la experiencia es este objeto de la experiencia en sí mismo y por su propio derecho no porque yo lo lo intenciono por así decir no porque yo lo percibo no porque yo lo pienso en su propio derecho este objeto es este objeto y no otra cosa pero el enfoque que tienen o sea de qué manera cada uno pretende recuperar el valor de los objetos de la experiencia o de las experiencias es muy distinta y los proyectos que los que dan lugar es gracioso porque no parecen tener nada que ver a primera vista con el concepto de la experiencia y después algo que se nota en la primera época en la entrevista que le hacen luego de la conferencia ahí se notan muchas diferencias entre todos entre Brassier particularmente entre Harman y Meyasu y de Hamilton Grant habría que hablar más adelante a quien he leído mucho menos pero ahí Brassier es el tipo más programático en ese momento y en un momento él dice que lo que a él le preocupa es cómo no ser era algo así cómo ser cómo tomarse en serio la ciencia sin ser Husserl y cómo ser naturalista sin ser Richard Rorty las dos cosas que él quiere evitar son ser Husserliano y ser Rortyano y se le ocurre que existe una salida a eso la salida que se le ocurre que existe es ser Hegeliano y dice no pero no voy a ser Hegeliano porque no eso sería ser idealista ser idealista es malo bueno ahora son todos Hegelianos Hay una cosa respecto a la posibilidad de historizar y verlas yo diría también que me impresioné por lo mismo por el trabajo que venía de Harman anterior a esa misma conferencia que ya tenía una cuestión programática pero hay una como una pulsión no sé cómo llamarle si bien de diferentes digamos como que son diferentes tradiciones se ve más a los nombres Latour y Badiou pero hay una pulsión Badiou digamos como que orienta en el sentido de esa cosa que todo el tiempo hace Badiou como para Augusto instituirse diferenciarse y romper ahí bueno con lo anterior romper con el giro lingüístico no hay cuerpos y lenguajes hay también verdades con ese gesto pero hay un tiempo digamos hay una primer paradoja digamos que uno podría plantear con todo gesto todo gesto renovador ya es demasiado viejo digamos el gesto vanguardista es un gesto lo que se ha violentado con la posmodernidad si sostenemos que hay una nueva etapa histórica o hasta que sea un quiebre o estamos repitiendo un gesto que es el gesto de vanguardia pero hay un tiempo señalar cuál es el punto de diferencia es interesante porque si uno la palabra realismo hace más ruido pero si uno señala que el punto de diferencia es la discusión en torno a lo humano o a pensamientos no antropológicos o el humano no está en el centro ahí se complica mucho más porque uno va a decir bueno pero esa es la discusión por lo menos desde la mitad del siglo XX en Francia es esa la discusión digamos todos son poshumanistas y ahí parece ser digamos si uno lo piensa así parece ser una etapa más de una larga discusión francesa que un poco que un poco vanigríe en este texto que trabajó hace poco es un poco esa hipótesis vinieron a buscar cuando se había agotado todo los anglosajones vinieron de nuevo a buscar a Francia algo que renovar un poco nuevamente los franceses también muy franceses eso siempre renovando el mundo renovaron entonces digo querés señalar eso habrés que ver digamos cuál es el punto de lectura porque si uno acentúa a la Harman que es el poshumanismo o la cuestión de discusión de lo humano es una digamos no sería una ruptura radical ni una gran novedad sería una una nueva un giro más en algo que se venía discutiendo y el el realismo ahí sí yo creo que ni siquiera es fácil inscribirlo a Dios mismo entonces bueno para agregar esa meta digamos si vuelven a hacer el coloquio y dice vamos a volver a decir quiénes son realistas lo ponen a Mirazúa adentro ahora yo creo que no invitarían a Harman no haría solamente Harman y no haría nadie más capaz sí sí a mí me gusta a lo mejor ya se empieza a parecer a la respuesta de la tercera pregunta no sé si Coti querés bueno no sé si hay para seguir ahí el Gonza estaba comentando varias cosas una que están pidiendo en la transmisión si podemos hablar un poco más lento otra que hay algunas preguntas hay algunas preguntas que están haciendo ahí por si queremos conversar sobre eso y también queda la última si les parece les hago la última y después pasamos a conversar las que están recogiendo en el en la transmisión la última a ver cuál es la postura de ustedes de ustedes dos respecto del realismo especulativo algo ya anticiparon pero vamos sí por eso por decir porque a mí me parece que es interesante no sé si el propio Harman aunque es interesante Harman digamos leerlo pero sí lo que la ola que ha desatado y los autores que han seguido para pensar lo que a mí me gusta que es el entramado entre los organismos y máquinas en el que cada vez estamos más como enredados pensando esto al la gran ensamblaje organismos y computadoras en la que ahora con la sustracción de los cuerpos queda como ahí como una cáscara vacía o por lo menos o todo lo contrario se potencian las posibilidades que tiene eso para para continuar con la especie de otra manera o con el ser humano y a mí me parece que ahí este dos cosas que Sol de Mazo me acuerdo que me preguntaba otra vez si pero ¿Harmann cree que hay esencias? sí efectivamente ¿Harmann cree que hay esencias? no tiene ningún problema en decir que en el mundo hay cosas pero además que hay esencias digamos y a mí me parece que es muy interesante para un problema viejo de la técnica que es bueno ¿cómo definir cualquier objeto de una silla? bueno tiene cuatro patas se rompe una llana de una silla entonces parece ser que no hay objetos técnicos sino que a diferencia de los que podríamos decir la especie natural no lo meto más ahí pero únicamente son considerados por la mente humana digamos no hay ninguna realidad en la técnica humana y hay autores que yo vengo estudiando hace mucho tipo Simondón y yo incluso me debía el mismo Marx ahí diciendo que hay linajes técnicos que son reales es decir que no importa para qué se usen en qué contexto histórico estén digamos hay un linaje que es el motor termodinámico y que se puede estudiar como un organismo biológico y que se puede estudiar cómo se relaciona con organismos biológicos y cómo se nutre el funcionamiento de los organismos biológicos por más de ser máquina bueno toda esa discusión de la realidad de los ensamblajes técnicos vitales digamos me parece que hay autores como Larry Bryan incluso Tim Lottimorton que han encontrado en la propuesta de Harman que en realidad si vos me apuras yo te digo es la Atur 2.0 es como le hace otro giro a la Atur se nota que tiene más formación metafísica Harman entonces tiene muchos recursos metafísicos para revestir su teoría que la Atur viene más de la sociología de la antropología entonces es como un tipo más de campo pero y han empezado a tirar de Harman y se están escribiendo cosas muy interesantes en relación a eso sobre todo el último libro de Levi Bryan que es Ontocartography me parece el tipo empieza trabaja con con la teoría de Maturana y Varela después se va a la teoría del sistema de Luhmann después agarra bueno la Atur y después agarra la Khan y parece que en todo eso se encuentra una idea que es me parece la idea potente de Harman no solamente es de los que existen en esencia sino que los objetos que existen no se pueden comunicar plenamente en el universo a ver las misteriosas que debemos averiguar es una idea muy potente que bueno que efectivamente si se piensa en la teoría del deseo de Lacan de que uno nunca sabe lo que el otro desea es como una matriz teórica en la cual vos lo podés llevar a diferentes lados y a mí me gusta cómo lo lleva al concepto de máquina en este libro Levi Bryan dice bueno todo es máquina lo que dice objeto Harman tenemos que decir máquina el ser es máquina bueno a mí la máquina es un tema que me interesa entonces lo tomo ahí pero eso me parece que es lo que representa para mí el realismo populativo esa beta que no sé por qué se abrió por ahí y que por ejemplo yo ahora lo relaciono mucho con Bichu y con no este no ese es otro chino con Yu Hui que tiene un libro muy interesante que ha sacado la recursividad y contingencia que toma la organología la cibernética también que es muy parecido a lo que plantea Brian entonces parece que ahí puede ir habiendo una convergencia de otras líneas que no tiene otra cosa que surge un poco por Harman no sé perdón si traté de hacerlo lo más lento que pude para es difícil es difícil hacerlo lento porque hay mucho para decir yo sé mucho que no hablo de esto y tengo muchas ganas de hablar mi postura es los autores que más me interesan son algunos que han respondido a a Mediasu y a Harman Gabriel Catrán que es argentino Reza Negrestani y me interesa mucho también la respuesta que le dio CISEC en menos que nada y me interesa también bastante toda la respuesta larga aunque fue medio lateral que hizo Fabián Ludeña Romandini acá en Argentina así que sí dos de los que más me interesan son argentinos que probablemente no se considerarían raíces especulativos y lo que me interesa particularmente en especial de los primeros tres que mencioné Negrestani CISEC y CISEC Tardío y de Catrán es sobre todo que vuelven a darle validez a la cuestión de la mediación y lo que plantean es no hay que ver cómo salimos hacia la cosa en sí sino más bien la pregunta importante es ver cómo en medio de en medio de un plano emerge una subjetividad en medio de un plano de cosas emerge una subjetividad son varias maneras de plantearse esa pregunta me parece que es muy interesante también algo que empieza a pasar con se empieza a prestar un poco más atención a al idealismo alemán más allá de CISEC que ya lo hacía Catrán trabaja mucho con el idealismo alemán Ben Woodard que es una especie podríamos decir que es un discípulo de Hamilton Grant tiene un libro sobre Schelling y tiene un libro extraño sobre Bradley que Bradley ya era un autor que planteaba que hay dos tipos de preguntas que nos podemos hacer una era cómo es que una subjetividad o cómo es que una mente accede a una cosa cómo es que se ve una mente hacia su afuera o cómo en medio de un plano de cosas emerge una mente que puede hacerse esa pregunta y me parece que es más interesante la segunda pregunta que es más interesante la manera en la que empiezan a retomar autores como Hegel y Schelling y Kant releídos los desafíos que implica el libro de Mediasun básicamente sin embargo lo que vos decís sobre en Harman que es esta falta de comunicación entre los objetos es algo muy bueno que en los últimos años encontré planteos parecidos en Schockhauer y en Hegel pero son planteos que aparecen brevemente en algunas líneas en cambio en Harman eso es central y lo interesante de Harman me parece que es la centralidad de ese planteo que es una cosa que queda queda perdida en el desdén con el que lo miran otros autores que salieron de ahí como bueno o sea Negarestani o me interesa más Katrin pero son autores a los que no les interesa Harman o Negarestani directamente lo desprecia absolutamente y sí creo que ese es más o menos mi en relación a eso me parece que lo de Levi Bryan es un gran esfuerzo de traducción de Harman porque realmente es mucho más claro el Harman de Levi Bryan que el Hart que no le ha porque es que digamos digo cuál es el interés también que tiene lo que plantea Harman que es que trata de buscar un principio general por el cual se vinculan todas las cosas sean organismos sean objetos físicos sean sus personas digamos es decir no importa cuál sea la entidad él está tras la búsqueda de un principio general y por eso está bien que Levi Bryan después lo vincula a la cibernética y a la teoría del sistema porque son los grandes proyectos de buscar lenguajes comunes para explicar cómo se comunican los organismos las cosas las máquinas decir todo y por ejemplo la teoría del sistema de Luhmann no me voy a meter en eso pero digo la idea de que todo sistema cuando recibe una perturbación del exterior en realidad no la torna como información sino que la transforma según la estructura interna del sistema dos personas escuchan el mismo ruido y para uno significa algo para otra persona no esa es la idea un poco de los adentros del objeto de Harman en vez de decir los adentros del objeto que te pierde porque qué está diciendo con los adentros del objeto Larry O'Brien trata de buscar otras teorías un poco más digamos no quiero decir claras porque no es un valor intrínseco eso pero digamos se acerca más a la ciencia a los proyectos más tradicionales dentro de la ciencia o del sistema de la cibernética para mostrar que tiene asidero tiene algún asidero institucional o una trayectoria científica el planteo metafísico de Harman entonces ahí te da la sensación que es un juego de espejos vas a Lacan y lo de Lacan se parece a lo de Harman lo de Harman lo de Luhmann y no sabes si estás hablando siempre de lo mismo o hay una diferencia pero es muy bueno el trabajo a mí personalmente me gusta esa manera de hacer filosofía de ir a meterse en los juegos de espejos y decir esto se parece este está queriendo decir lo mismo con esto otro y entonces me parece que el realidad especulativo por lo menos la línea Harman se ha metido en un lindo juego de espejos para pensar tecnología ciencia actualidad digamos un video ahora que no se sabe bien cómo lo conceptualizan ¿no? socialmente políticamente ¿no? bueno ahí me parece que hay una línea interesante del realidad especulativo en la línea de Harman que es la que va a me interesa y Harman tiene una cosa muy interesante también que es como el problema que se le plantea a él una vez que rápidamente encuentra la soledad de los objetos es la mediación entonces si bien el sentido común filosófico era que bueno no hay manera de salir de la mediación con Harman la mediación se vuelve un problema es una cosa que es muy interesante de Harman Harman es un tema de la mediación muy interesante claro también es un tema de la tour pero para Harman es más difícil que para la tour encontrar cómo funciona la mediación porque la solución que él quería encontrar al principio que es como un objeto puede ser un objeto por derecho propio es una traba para una teoría de la mediación y eso hace que elaborar una teoría de la mediación para Harman sea más difícil y sea interesante a mí me gusta más que nada el Harman del segundo libro Guerrero y la Metaphysics que ahí elabora muchísimo el tema de la mediación y lo elabora con categorías que después va dejando de lado y después se va volviendo más ordenado más simétrico el concepto después mete el concepto de Eidos y el de Esencia no me acuerdo si estaba ya en ese libro en Guerrero y Metaphysics pero va cambiando bastante las cosas en ese libro incluso estaba logía que después se pierde en favor de la oposición entre cualidades reales y cualidades aparentes más cualidades sensuales le dice y pierde un poco la cuestión de la mirología que estaba en ese libro pero ese libro me parece que está buenísimo toda la teoría del espacio y del tiempo y de la mediación en general que arma la teoría de la causalidad vicaria que se sostiene y no sé probablemente no pero está bueno los interrumpo un minuto porque tenemos preguntas en el chat de YouTube y me parece que son sobre definiciones que antes de avanzar les podríamos dar lugar en primer lugar hay una sobre Marcos Gabriel si podrían mencionar dónde queda en todo esto les tiro las tres que hay antes había otra pero no sé si la entiendo bien sobre si existe alguna otra corriente que critique la sinonimia entre materialismo y realismo no me sumo a las dos preguntas esas para Rodrigo así que lo escuché y después creo que está quizás para retomar está bien hay una pregunta sobre el alcance del término especulativo si pueden dar alguna definición en líneas generales sobre el término especulativo están buenos darío arrancás vos no vos Marcos Gabriel ah ok Marcos Gabriel yo de Marcos Gabriel leí poco pero Marcos Gabriel es un tipo que tiene una trayectoria muy distinta y él supuestamente pertenece a lo que él y Ferraris llaman nuevo realismo lo que pasa es que nuevamente por cuestiones institucionales se juntan y por intereses parecidos se juntan en conferencias y publicaciones con los otros autores pero Marcos Gabriel es un tipo que tiene una teoría sobre la definición de existencia y sobre lo que implica existir y que es existir en un campo de sentido para Marcos Gabriel fundamentalmente y lo suyo es plantear los múltiples sentidos en los que se puede hablar de que no hay múltiples sentidos de existir pero hay múltiples campos de sentido por lo tanto muchas cosas existen en diferentes campos de sentidos uno podría de manera medio exagerada decir que vieron la famosa pregunta vieron el famoso argumento de Kant de bueno si tengo cien taleros imaginarios y se los agrego a mis cien taleros reales no sé como es esto esos cien taleros no no se aumentan a mi a mi patrimonio y hay una respuesta que da Hegel a eso en la a comienzo de la esencia de lógica que es la pregunta por la existencia del dinero de los cien taleros solo tiene sentido en el marco de la pregunta por cuánta plata tengo yo entonces de algún modo Hegel lo que está planteando ahí me parece que se puede interpretar como diciendo la existencia de un objeto solo tiene sentido en el campo de una situación que implica una posible pregunta por la existencia de ese de ese objeto o sea si la existencia de ese objeto implica un problema en un determinado campo de acción entonces tiene sentido hasta hacerla si no no tiene sentido el concepto de existencia eso es un planteo que aparece más o menos en la introducción de la ciencia de la lógica es decir en las introducciones en las primeras partes lo que plantea Gabriel es esto o sea se puede hablar de existencia de algo siempre y cuando haya un campo de sentido y por otro lado es imposible plantear que haya un campo de sentido de todos los campos de sentido por lo tanto el mundo que vendría a significar el campo de sentido de todos los campos de sentido no existe decir que el concepto de mundo como concepto de realidad no existe es algo más viejo que el mundo o sea Kant ya mismo decía la totalidad del mundo no existe empíricamente existe nada más como idea trascendental de la razón Badiou lo dice de nuevo en lógicas de los mundos Mediasu lo dice de nuevo en después de la finitud y podríamos decir que está lleno de filósofos que plantean una y otra vez que la totalidad del mundo no existe así que ¿cuál es el lugar de Gabriel en todo esto? es raro es un giro para mí no es ni una cosa ni la otra lo que hace Gabriel Gabriel dice que es realista porque sostiene que las cosas existen en sus propios campos de sentido desde el punto de vista más exigente de quizás Mediasu o Graciá eso no es realismo ni en pedo desde el punto de vista de Harman puede ser quizás no lo sé Gabriel no hace una distinción entre cosas reales y cosas tal como aparecen en otras cosas entonces quizás para Harman no sería tampoco muy suficientemente realista eso uno podría plantearla como una especie de semántica incluso quizás viene mucho más del palo de la filosofía analítica un tipo que se especializó en filosofía analítica e historia de las ideas particularmente idealismo alemán es un tipo que curte por igual David Lewis Hilary Putnam y Schelling tiene un libro con Sisek si no me equivoco sobre Schelling es un tipo raro después cuelga el otro que preguntaban la otra era por el alcance del término especulativo si había distintas interpretaciones bueno esas son las razones por las que Brasser consideraba que no eran especulativos realmente porque el tipo decía para ser especulativos tendríamos que tener en cuenta qué significa especulativo y en principios digamos puede significar digamos en la filosofía de Kant en adelante tiene más o menos dos sentidos podríamos decir dos sentidos famosos uno es el de Kant la especulación es un salto más allá de la isla de la verdad más allá de la posibilidad del conocimiento humano entonces la especulación en el sentido kantiano es casi vender humo o caer en la locura o ficciones heurísticas o podríamos decir que bueno es lo que hace Medellín es ir más allá de la correlación pero en otro sentido la especulación es lo que plantea Hegel que es una cosa mucho más compleja que es esta famosa idea de la proposición especulativa en Hegel todo es probablemente lo que diga este flojo pero es un tipo de enunciado que en su forma su forma de algún modo coincide con su contenido y de la manera en la que lo plantea Hegel la misma imposibilidad de coincidencia de la forma con el contenido aparece en la forma del contenido que es podríamos decir que quizás la proposición especulativa sea el tema central de la de la ciencia ideológica vamos a hacer un enunciado que coincide consigo mismo en forma y contenido uy eso no se puede hacer uy lo que acabo de decir tengo que plantearlo en forma y contenido entonces escribo un libro de 800 páginas sobre eso eso no tiene nada que ver con lo que hacen los raíces especulativos lo que hacía Hegel si lo que planteaba Kant es decir vamos más allá de la isla de nuestros límites es interesante algo que decía vos recién de esto de Harman de tomar al objeto en su propia no sé en su propia estatus digamos y no tener que explicarlo en términos de algo que sea externo a él él toma una idea Harman me parece a mí pensando en especulación porque yo entiendo Vicky hicieron varias preguntas respecto incluso antes de hoy porque claro se supone que el realismo especulativo es un oxímono un poco una contradicción porque si especular es llevar el pensamiento independientemente de lo que en realidad pase se supone que uno puede especular siendo realista al mismo tiempo pero si uno lo pone en términos de las operaciones interactuales que uno realiza para poder acceder a la realidad y bueno entonces uno dice Harman que toma ahí de la toda esta idea del socavamiento y del sepultamiento dice bueno si querés pensar algo un objeto que lo que decías vos recién en sus propios términos tenés los que lo sepultan dicen todo está construido socialmente entonces hay que estudiar la sociedad para llegar a ese objeto y ahí tenés una vía de acceso a la realidad por medio de los estudios sociales de los estudios culturales de los estudios empíricos sociológicos estudias cómo la sociedad toma el virus y tenés qué es el virus bueno entras por el estilo o podés socavar lo que es la otra línea dice Harman bueno te vas a la ciencia entonces todo es átomos o cuerdas o no sé cuál será la partícula actual digamos pero digamos nadie trata el objeto sino que lo tratan por arriba o por abajo y uno dice bueno tratémoslo en sus propios términos pero no te sirve ni lo empírico ni lo matemático ni lo científico para acceder a eso lo único que te sirve es esa especie de libertad intelectual de poder especular que me parece que por eso también Harman los textos de Harman que yo le decía medio psicodélico es porque me parece que quiere llevar a la práctica esa especie de operación que sería la especulación como modo de acceder a la realidad en que se circulan los objetos que no es empírica no es científica no es social no es nada es eso es especulativa entonces dice bueno el fuego cuando se cruza con el algodón no huele el olor al algodón quemado como nosotros no sabes que le pasa el fuego pero especulas con eso y eso te va dando te va abriendo te va habilitando puertas en el pensamiento que según su postura te va acercando mucho más la realidad de las cosas y de cómo se vinculan que otras líneas ahí me parece que se aleja de Latour porque Latour si bien es un es un teórico de los ensamblajes él es un antropólogo y un tipo de trabajo de campo y de hecho da metodología para los que hacen estudio de campo que han tomado Latour pero Latour no sería especulativo pero Harman parece que la especulación como operación intelectual es virtuosa no es defectuosa que como decís vos lo veía acá ¿no? sí aparte hay un autor Steven Yaviro que dialoga mucho con Harman que es muy interesante Yaviro es un tipo que viene del estudio del cine y tiene mucho escrito sobre la relación entre Deleuze y Whitehead y particularmente sobre la relación tiene un libro sobre Deleuze Whitehead y la tercera crítica de Kant también sobre la ciencia ficción y el concepto de mente ahora un planteo que tienen en común Whitehead perdón Yaviro y Harman es la enorme importancia de la estética y ahí Yaviro encuentra en la tercera crítica de Kant una forma de una forma de experiencia una forma de relación más más en contacto con lo real que que la experiencia epistémica podríamos decir ¿no? que la experiencia de conocimiento y yo creo que ahí en particular este es muy muy interesante lo que hacen Harman tanto Harman como Yaviro que es que de algún modo le dan un poco le ponen de relieve las capacidades cognitivas que tienen las diferentes formas de arte está bueno por ejemplo ver el libro de Harman sobre Lovecraft que es un análisis muy detallado de varios fragmentos de la escritura de Lovecraft está bueno porque es un libro en donde la técnica básica es close reading es una técnica de análisis literario que supuestamente sería la más típica del análisis literario y sin embargo cuando uno estudia letras es la que menos se enfatiza quizás es mucho más común a veces en el estudio de la literatura y del arte interpretar el arte y la literatura en términos de alguna teoría metafísica sociológica o o lo de la misma historia de las tradiciones artísticas y literarias y de esa manera reducir hacia arriba ¿no? Overmine el objeto como diría Harman pero lo que hace ahí literatura es detenerse muy específicamente en pequeños párrafos está bien lo que hace es leer de algún modo cómo los objetos en esos párrafos se presentan de la manera que él considera que los objetos se presentan uno podría acusarlo de decir estás utilizando a Labcraft para hacer que hable de tu filosofía pero lo hace de una manera muy distinta a como hacen otros filósofos frente a el texto y leyendo la forma del texto no simplemente el contenido de algún modo son los tipos que más siguieron las exigencias de muchos filósofos y de muchos críticos que han dicho no, no, no no hay que prestar la atención vulgarmente al contenido y hacer una interpretación sobre cómo esto habla de nuestra metafísica preferida o de nuestra sociología preferida no el tipo se dedicó a leer lentamente y a sacar me parece comentarios bastante interesantes sobre la la forma de escritura ahí veo en el chat que alguien pregunta una cátedra pregunta la cátedra de la antropología filosófica nunca me ha hecho una pregunta una cátedra pero no, que dice que la la escritura en términos de lo que yo lo hablaba si no sigue siendo todavía demasiado antropomórfica y parece que es una buena pregunta porque bueno lo mismo que lo acusa Harman Omeyozú de que ve en la matemática un acceso privilegiado y que es una capacidad una facultad humana uno podría decir que la especulación también es una facultad estrictamente humana ¿no? sí y está bien me parece la filosofía o una práctica humana parece que es muy difícil hacer por eso es por momentos incluso contradictorios me parece el realismo porque escribir me hace acordar damos un seminario con el Manu y con otra gente que se llamaba Seminario de las Cosas que veíamos Ponch que Ponch trataba de hacer los textos por ejemplo hacía un texto sobre una piedra y el texto era bello si se parecía a la piedra si así era seco duro y redondo es genial y parece que lo que quieren hacer los tipos es una filosofía de las cosas ¿no? una filosofía lo de Harman ¿no? que va especulando en algún momento las cosas te va dando letra para tu especulación y no tus conceptos humanos ¿no? como que esa un poco es la la apuesta que no sé si es posible si uno se pone estricto y dice si la filosofía es una práctica humana y el pensamiento es una práctica humana en cualquiera de sus modalidades no se puede saber qué siente el juego cuando se conecta con el algodón ¿no? pero por lo menos hay un gesto ahí de volver a eso ¿no? o de volver a orientar el pensamiento a esa a esa a esa intención tener la intención de hacer eso por eso me parece que también es un programa o fue planteado como un programa ¿no? de hecho me plantea interesantemente como que él dice la filosofía ha abandonado el realismo hay que volver es decir no es que él propone algo nuevo sino que está diciendo bueno ¿por qué dejamos de hacer esto? ¿por qué dejamos de tratar de pensar las cosas en sí y le servimos a la ciencia esa facultad y no la retomamos nosotros mismos la disciplina hay una cosa ahí o dos cosas que me parece que estaba en el día lo están diciendo que está bueno retomar bueno es que hay lo que hacía lo que tiene nuevo no tiene nuevo y que habilita esta una cosa que estaría bueno pensar es por qué o cómo Harman habilitó muchas cosas aún cuando se llamaba Bogarillo de los incomprensibles lo especulativo generó escuela y Miñazú bastante más difícil pareciendo un planteo bastante más solitario y eso habría que hay una cosa de indagar y la otra hay que pensar del impacto del realismo especulativo en dos aspectos me parecen claves uno es en el aspecto de la imaginación yo creo que habilita una nueva imaginación filosófica se compone con otras imágenes se compone con otra literatura se compone con otra música y al mismo tiempo que no es menos habilitó un nuevo tipo de escritura filosófica y eso me parece que también es importante digamos sí ahí yo siento o encuentro un aire un aire para decir así aire respecto a un excesivo textualismo o un trabajo de la filosofía que siempre es histórica trazar filología genealogía o texto sobre texto de referencias y ahí hay que un parte que habilita un texto bastante limpio de referencias por lo menos el de Miyazú argumentación curidura digamos hay que bueno no sé habría que la tercera cosa es en esta en una nueva imaginación porque la pregunta que vos le hacías al final Dario si esto al final es o no antropomorquismo o si su argumento no cae en una contradicción performativa al querer hablar de las cosas claro pero una pregunta que siempre me parece que es una pregunta tirándolos digamos o la pregunta volviéndolos al correlacionismo lo así irreductible y a un punto es como a mí me parece que justamente lo que hacen es abrir unas preguntas y no responder a las preguntas del correlacionismo sí cambian la agenda cambian la agenda es una movida política esa claro pero hay una cosa que tendrá en discusión que una de sus intenciones por lo menos explícita es una filosofía que se alejó de la ciencia muchos dicen volver a sin embargo si usted tuviera que decir a priori por lo menos lo que yo encuentro en los textos o los que yo he leído por lo menos no es tanto una cercanía con la ciencia sino con la ciencia ficción está mucho más digamos yo lo encuentro mucho más cercano a ciertas dimensiones de la ciencia ficción que a lo que realmente porque tampoco el mediasud supongamos es una o menos es una declaración de intenciones pero no es la ciencia digamos no es ningún tipo de referencia concreta a lo que está haciendo la ciencia por hoy y entonces parece que no sé que está ahí ciencia y ciencia ficción es como están ahí digamos pero entonces habría que discutir qué es ciencia ficción porque ciencia ficción no es escribir cualquier cosa usando argumentos científicos sino que justamente bueno iba a haber una discusión pero uno podría pensar que una definición que Pablo Capan es justamente que hacer ciencia es como todo lo que en la literatura fantástica parece como nebuloso y oscuro aparece como claro a la luz del día en la ciencia ficción es decir son cosas que parecen muy difícil de creer pero que tienen cierto cierto asidero científico o por lo menos la ciencia ficción duda uno podría decir que no puede puede encontrar contradicciones literarias pero no contradicciones científicas si está bien hecha la trama y ahí no sé tanto Harman pero por ejemplo Timothy Morton dice bueno miren hablamos el otro día con vos Manu de esto miren la física cuántica o sea han hecho un experimento donde mueven un metal y el metal se mueve y no se mueve al mismo tiempo o sea miren el mundo y miren la ciencia que están diciendo lo que los filósofos o algunos filósofos dicen que no puede pasar o entonces pero no desde la teoría tipo eistheniana que son grandes teorías que por ahí es difícil comprobar algunas cosas empíricamente sino que en los materiales de hecho que tiene que ver con la forma de escritura que decís vos Morton cita una charla que era un físico donde muestra el experimento con un pequeño metalcito muy muy microscópico que se mueve y no se mueve al mismo tiempo y lo podés ver podés ver cómo es algo que se mueve y no se mueve simultáneamente entonces no sé si es tanto ciencia ficción por lo menos en esa línea lo mismo diría de Brian piensan que hay cosas pasando en la ciencia cosas que son buenos argumentos para sus propios enfoques filosóficos ¿no? que puede ser un renaturalismo ¿no? un neonaturalismo volver a esa pero me parece que ahí sí también la imaginación pero esfuerza su imaginación quizás sí sea buena la conexión con la ciencia ficción ¿no? es buena es buenísima perdón que interrumpa pero si metemos a Yaviro definitivamente sí el tipo tiene todo un libro sobre donde sostiene que la ciencia ficción es la una herramienta más efectiva para hacer filosofía de la mente que la filosofía de la mente y pero bueno y Harman ya desde bastante temprano usa el término ciencia ficción tiene un artículo en Collapse 3 que es el artículo por el cual yo lo conocí en donde habla de ciencia ficción y es un artículo bastante problemático porque ahí le dice ciencia ficción a cualquier cosa mezcla la fantasía la mitología bajo el término ciencia ficción en ese artículo aparece a gente que le dice ciencia ficción a Harry Potter pero después dejó de usar ese término y se metió mucho más digamos el tipo tiene un libro entero sobre la vida de comedia y un libro entero sobre Labcraft el de la vida de comedia no lo leí pero si lee como lee a Labcraft probablemente lea de manera interesante no es ningún nabo leyendo literatura el tipo lee muy bien me parece o por lo menos con mucha dedicación pero digamos la figura de Labcraft ciertamente es como el helderling ¿no? del realismo especulativo quizás o del giro ontológico porque aparece como una figura muy central no solo en ellos aparece de manera central en Nick Land también Nick Land es uno de los precursores de todo esto porque la editorial y esto bueno obviamente cuando después se metan con el secricionismo lo van a profundizar en esto obviamente pero la editorial que crea la estrategia de marketing llamada el realismo especulativo la que saca en su segundo número o en su segundo número lo titula realidad especulativa y dice hay algo llamado realidad especulativa que es la editorial Urbanomic es una editorial creada por un discípulo de Nick Land que es Roy McKay que escribía con Mark Fisher en los 90 y quizás sí me estoy metiendo más en el palo sociológico pero si no se fijan la estética que presenta esa revista la estética que presenta esa editorial se nota mucho la influencia de cierto tipo de ciencia ficción cierto tipo de horror lo que sería el weird fiction en general hay otros autores como Eugene Thacker que tiene la trilogía de Horror y la filosofía que se mete muy fuertemente con cierto tipo de literatura de horror cierto tipo de policial negro también bueno en realidad cierto tipo de policial negro se mete con él porque es True Detective que toma frases de Eugene Thacker y de Ray Brasier hay una tona de imaginación bastante ligada al pesimismo cósmico incluso que está muy vinculada al régimen populativo pero de nuevo depende de qué línea del régimen populativo agarren cómo va a resonar esa estética o esa imaginación hay cosas muy distintas Harman es muy difícil ver a Harman como un pesimista cósmico Harman es psicodélico su manera de escribir es psicodélica Brasier es exageradamente pesimista cósmico al comienzo de su carrera y ahora probablemente se haya ido a otras cosas ahora leía a Lacan y a Sisek a ver ¿puedo...? Darío les quiero disculpar pero les quiero pasar un poco de feedback del chat porque aunque ustedes no lo sepan vienen casi contestando algunas preguntas así que para enganzarlo todo voy a cerrar una idea nomás de lo humano de la imaginación en lo real con un ejemplo de Harman que me vino ahora y ahí te dejo si no tenemos por favor es loco que para Harman lo imaginario puede ser real y tiene un ejemplo que es el de monstruo X entonces él se crea un monstruo que estaba en su placar abajo de la cama no sé qué y el monstruo empieza es toda creación de su mente pero el monstruo empieza a tener cierta personalidad y después por más que él no sabe que va a ser el monstruo o sea lo que el monstruo haga él no lo puede ya manejar entonces es algo un ejemplo más sofisticado pero es un ejemplo de cómo algo algo que puede ser de la imaginación puede también ser real al mismo tiempo digo es una tradición que hoy hiciste Manu y me acordaba hay un texto de Daniel Laulem el vacío perfecto que es un libro de prólogo a libros que nunca se escribieron que tiene un prólogo a ese libro donde un tipo está en una isla y se inventa una persona para hablar porque no se sentía solo una persona imaginaria y después inventa otra inventa otra y esa persona empieza a interactuar entre sí a tener vínculos y relaciones y cuando él después quiere matar a uno no puede porque se va a enterar el otro que es amigo que es la madre de este otro es decir es muy parecida la idea esta de Harman de que es imaginario al mismo tiempo puede ser real y entonces parece sí que hay una conexión ahí por lo menos que piensa la idea que tenemos de imaginario no real lo real es físico y ahí juegan con un cruce de Harman que me parece también parte de la propuesta de él perdón no por favor yo quería quería interrumpir pasarle estas preguntas porque venían totalmente en línea con lo que venían diciendo así que pueden les cuento perdón por interrumpir tu interrupción no por favor ustedes pueden retomar o decir que ya la contestaron si quieren pero me pareció muy importante una pregunta que decía ¿es posible percibir en sí sin ser matemáticos o científicos? espere porque creo que la podemos hacer un combo con una pregunta sobre Lovecraft que dice lo siguiente ¿cómo raro en el sentido Lovecraftiano se relaciona al estado de cosas o relaciones entre cosas que plantea este tipo de realismo? entonces matemática y ciencia por un lado y el en sí y lo raro del after para todos no perdón para todos no para Harman lo real no lo podés conocer matemáticamente y lo máximo que te podés acercar a lo real probablemente sea por medio de estrategias estéticas la aposta para Harman es la estética y el arte la ciencia simplemente es una manera más de acercarse a las cosas y eso es uno de los principales desacuerdos con Brassier eso es un tipo que en el ensayo en donde realmente se pone a hacer su teoría del signo matemático que es iteración reiteración repetición dice que en realidad a él me interesa mucho la ciencia mezclar la ciencia con la filosofía porque dice ponele un ejemplo del ojo de un molusco que había utilizado Bergson y dice al poco tiempo se descubrió que el ojo del molusco no tenía las características que creía Bergson que tenía en ese momento basándose en la evidencia que había de la ciencia de ese entonces y los argumentos de Bergson que se basaban en las supuestas características de este ojo de un molusco cayeron todos entonces no hay que apoyarse en la ciencia hacia Mediasu y para Mediasu hay otra manera de conocer lo real que no tiene nada que ver con usar directamente las matemáticas que aparecen después de la finitud y es simplemente el hecho de saber que uno se podría morir que uno se va a morir uno de los argumentos que está medio metido en el resto de los argumentos de Mediasu tiene que ver con la conciencia de la propia mortalidad y de hecho cuando él desarrolla el argumento de la contingencia absoluta él dice haber encontrado algo que podés conocer absolutamente y no lo hace por medio de la matemática a menos que por matemática entendamos un razonamiento si logístico en un sentido bien amplio ¿no? o sea que si podés conocer lo absoluto si podés conocer que sos consciente de que todo se podría ir a la mierda conocés la posta para Mediasu y para Harman nunca vas a poder conocer realmente las cosas como son vas a poder aproximarte y ahí hay una especie de contradicción performativa en lo que él hace porque uno dice pero Harman vos estás hablando de que las cosas realmente se nos escapan las cosas realmente se escapan entre sí no solo de nosotros pero de algún modo lo de Harman es una mezcla de decir bueno esto es una apuesta quizás pragmática y él mismo creo que es consciente de que lo que hace es un poco una reflexión ética sobre el mundo es un pensamiento más débil el de Harman yo creo ahí en esta pregunta antes de ir a la otra yo creo que ahí estoy totalmente de acuerdo lo que dice Rodri yo por ahí lo que me hace poder reportar yo conocí a Harman antes del reunión populativo porque él hizo una famosa tesis doctoral donde hace una relectura de Heidegger muy rara lo hace un Heidegger pragmatista una cosa yo ya venía haciendo lío allá pero justamente lo que toma de Heidegger Harman es que para él Heidegger es un filósofo realista y lo contrapone a Husser que es un filósofo no realista y tome el ejemplo del martillo que es un ejemplo que siempre tenemos a mano lo que Caidegger es todo un ícono ese ejemplo del martillo y dice porque uno piensa que siempre están los dos modelos de conocimiento el teórico y el práctico entonces dice bueno yo soy el que manejo el martillo te dice el artesano yo sé lo que es un martillo vos que sos un físico y solamente conoces las correlaciones de fuerza entre mango masa o sea que yo no conocía lo que es el martillo el martillo no es esa correlación de fuerzas teóricas sino la práctica y Harman dice tomando un poco su lectura de Heidegger las dos son caricaturas exageradas de lo que es el martillo el tipo que solo lo sabe usar bien no sabe lo que es el martillo porque desconoce toda la dimensión de fuerzas que conoce el matemático pero el que conoce el matemático no podría decir si nunca había un martillo que es un martillo entonces si tenemos estas dos dimensiones la práctica y la teórica y ninguna de las dos nos sirve para conocer la cosa en sí estamos en un problema dice Harman que es un poco parece que es el error y dice bueno por eso Heidegger es realista porque en Husser si la cosa no está intencionada por el sujeto no existe cambio en Heidegger hay un fondo oscuro dice Harman donde en realidad no podés saber nunca qué es la cosa salvo que especules por eso me parece que él pone ahí una ficha a la especulación como cierto conocimiento que se aleja de lo práctico y de lo teórico y que me ha parecido quizá lo artístico y por eso me parece que lo que decía Roderick es de interés por cómo piensa el artista cómo piensa el arte bueno que a Heidegger le interesaba porque la poesía en Heidegger era justamente esa vía de acceso a las cosas que no era ni la matemática ni la práctica entonces hay una influencia ahí de ese Heidegger de ser el tiempo que no es el Heidegger después de los 50 o de la pregunta era por la técnica pero me parece que ahí eso podría ser un buen ejemplo ilustrativo de por qué para las matemáticas para él no terminan de dar cuenta con los objetos porque otra vez volvamos a la cuestión del socavamiento si vos si lo socavas al martillo y así este martillo en conjunto de fuerza en realidad no estás hablando de martillo va a decir Jarman porque estás hablando de la física y vos te sentís cómodo hablando de física no de martillo entonces la actitud filosófica sería hablar de martillo sí sí Jarman aparte dice que para poder realmente hablar conocer propiamente el martillo la ciencia tendría que poder ser el martillo una condición de conocimiento un poco exagerada la identidad absoluta entre el enunciado y la cosa y bueno también por eso por esas cosas también me parece que son fructíferas los regresos a las revisiones del idealismo alemán que se hacen después en respuesta a Meyesú y a Jarman porque están esas cuestiones presentes la otra pregunta que no me acuerdo ah la de las líneas que reúnen materialismo y realismo es esa ¿no? ah esa había sido una primera pregunta que quedó allá a lo lejos la pero que la puedan retomar cuando la de ahora la de ahora era sobre lo raro en Lovecraft cómo se relaciona al estado de cosas o al estado entre cosas si hay una adaptación ahí para Jarman si les puedo ya que estoy pasar otra última hay una bueno existencia en si conocen la filosofía de Héctor Ferreiro y de disculpenme y de Albizu venían comentando hace un rato y por otro lado hay una pregunta que dice lo siguiente ¿en qué sentido la ficción especulativa de Jarman por ejemplo aquella que se construye sobre lo que les pasa a los objetos no humanos puede devenir real y relaciona esta idea con la de hiperstición hiperstición la última está buenísima especialmente en relación con lo que dijo Darío sobre el objeto X la idea de hiperstición es esta idea de ficciones que se vuelven reales es más o menos la idea de las profecías autocumplidas la idea detrás es una manera de hablar de lo que siendo bastante capaz argentino chauvinista la idea de hiperstición es la misma idea de Borges de Centrón es la idea de ficción de Borges con un nombre más cool no hay mucha diferencia realmente entre la idea de hiperstición y eso y hay gente que diría que hay algunos que dicen que la idea de hiperstición en cierto modo es una manera más de recuperar el concepto de teleología sin sin pensar que la teleología es inherente a las cosas mismas o sea los fines que imaginamos las utopías o distopías que imaginamos al ser al entrar activamente terminan haciéndose realidad en ese sentido el ejemplo del como es del monstruo X de Harman es algo muy parecido a una hiperstición con una salvedad Harman está mucho más cerca de los escritores cuando hablan de cómo la ficción los domina a ellos mismos digamos Harman parece que está hablando de lo que podría ser un cuento de Stephen King quizás una novela de Stephen King de 8000 páginas el concepto de hiperstición en el asociacionismo tiene más que ver con las digamos los discursos sociales las ficciones colectivas porque también el concepto de hiperstición como una vez me corrigió Daniel Link no se puede traducir específicamente como hiperstición porque es hyperstición es hype y superstición o sea es el hype es el digamos todo el discurso que hay en torno a una ficción lo que hace que se vuelva real el hecho de que se producen muchas interacciones entre múltiples agentes que terminan inadvertidamente conspirando para que eso se vuelva realidad y podríamos decir sí bueno es la astucia de la razón es Schelling cuando decía su propia versión de la astucia de la razón pero sin decir la astucia de la razón yo no me acuerdo como lo decía son las ficciones de Borges pensamiento con una pátina de de cyberpunk porque se escribió en los 90 el concepto de hiperstición del aceleracionismo así que sí lo de Jarman podría verse como una especie de uno podría decir que el concepto de hiperstición se puede analizar quizás en términos de lo que plantea Jarman incluso yendo o que él encuentra una situación en donde la ficción se puede volver realidad que va más allá del concepto de hiperstición por ejemplo del monstruo X yo creo que ahí se ven los límites de Jarman porque vos si pensas es la idea un poco de perdón por la cita de Jarari de Jarari pone un ejemplo de que es Peugeot que es la compañía de Peugeot son los funcionarios son los ejecutivos son los autos nada de eso es Peugeot que es una especie de discurso colectivo ficcional de que Peugeot es una gran empresa y todos tenemos que trabajar con la camiseta puesta y me parece interesante pensarlo como la ficción que es el capitalismo pero en algún punto parece lo real que no eso aparece un virus el virus es real y rompe esa ficción quiere decir que esa ficción no era tan real como el virus el virus es más real que la ficción en ese sentido y ahí me parece que no sé si en Jarman hay herramientas para para cotejar una cosa más real que otra dice bueno lo importante es que todos son objetos sí todos son objetos pero este objeto parece que puede provocar ciertas trabar la maquinaria y es el principio finalmente el principio de realidad que uno apela generalmente al sentido por amor algo que viene de afuera por eso me parece muy interesante el libro de lo que hace levi bryan y lo que hace yuk hui sobre todo que no es de radio procurativo pero que resuena mucho con esto que habla de recursividad y contingencia piensa en términos de sistema entonces el capitalismo es un sistema que por recursividad termina estabilizándose hasta que aparece una contingencia y ahí la cuestión es como en todo sistema puede apropiarse de la contingencia incorporarla a su funcionamiento y seguir funcionando con esta nueva contingencia adentro o no puede si no puede se diluye el sistema si puede sigue el sistema entonces me parece que esas lecturas de líneas filosóficas similares o metafísicas si vos querés le ponen un poco inteligencia artificial y filosofía y biología y salen mejores productos para pensar los fenómenos estos que por ahí Harman que se queda un poco con el nivel metafísico de la discusión entonces parecen los contraejemplos y ahora tenemos un buen minuto global después podríamos discutir si es un virus semántico como lo dice Bifo pero yo creo que cuando voy a decir semántico está diciendo lo real Bifo para mí Bifo para mí está re mal soy muy anti-Bifo soy fuertemente anti-Bifo es más anti-Bifo nombre de Deleuze Guattari pero Diego se entiende esa idea de que para mí el límite un poco de Harman es que lo real en la última instancia es lo real ¿no? sí bueno es la crítica de Brasier a las ontologías planas no podés distinguir qué cosa es más real que otra no tenés manera de tener un juicio que te permita actuar sobre lo real entonces si no podés distinguir qué cosa es más real que la otra y eso empalma con lo que decía Manuela hace un rato che qué onda qué pasa esto no termina siendo bastante antropocéntrico igual y tipos como Brasier o Negaristan dicen sí nosotros somos antropocentristas pero vamos a redefinir qué es lo considerado humano entonces por eso ellos están mucho más cerca de diferentes discusiones en torno al post-humanismo Negaristan utiliza el término medio ridículo que es inhumanismo que básicamente es humanismo muy mucho más crítico que otros humanismos no tan críticos ponele pero que lo que plantean es redefinir lo humano en términos ya no sé por un lado en términos de prácticas discursivas de condiciones de racionalidad y por otro lado en términos materiales el proyecto de gente como Helen Hester en senofeminismo está mucho más alineado con esta cuestión de redefinir lo humano en términos materiales y en términos funcionales en términos de qué es un agente racional funcionalmente y ahí se van por otro lado completamente distinto pero son autores que efectivamente podríamos decir que responden a la pregunta que había hecho Manuela hace un rato sobre si esto es antropocéntrico o no diciendo y la verdad que sí pero seamos antropocentristas de una manera distinta a como veníamos siendo hasta ahora porque por algo somos eso si somos seres humanos somos seres humanos porque vamos a cuestionarnos lo que es un ser humano van por ese lado ahí Rodrigo la mención a Gester estaba viendo también que en el grupo en la transmisión en Youtube algunos estaban comentando algo de lo que hablábamos más temprano antes de que empezara la transmisión sobre la composición y las perspectivas en el rango especulativo y como pareciera que es una tendencia muy hiper masculinizada parece que un poco se encuentra y estaba bueno para pensar en bueno cómo se puede abrir desde ahí para que para que más filósofos puedan empezar a hablar también desde ese lugar yo quería hacer una pregunta barra intervención a ver cómo la ven sobre algo que salió un poco más temprano en una intervención del Dari sobre el antropocentrismo a mí me da la impresión leyéndolos a Amelia Suya Harmon creo que sobre esto también hablo un poco Harmon así que me da un poco de una lectura que hace que hay en realidad por lo menos en ellos dos como dos grandes tendencias dentro del realismo o así por lo menos se lo estaba presentando y así creo yo también que es hay en ellos un desacuerdo sobre qué es lo que habría que descartar o qué es lo que sería problemático de esa herencia kantiana que está en discusión en el término correlacionismo sí y hay un desacuerdo sobre todo en torno a la cuestión de la finitud que está conectada con el antropocentrismo con lo que en realidad podría en realidad me da azul la jodica Harman con una forma de antropomorfismo pero nos quedemos con lo de la finitud me parece que Harman ahí no ve la cuestión de la finitud de Kant o en Kant algo que sobrepasar o sea en realidad no sería exclusivamente humano sino que pertenecería a todas las entidades cierta finitud en realidad ninguna entidad podría recorrerse de manera exhaustiva pero eso por esa idea de que las cosas se sustraen aunque me parece que está en Jair en cambio en Meleazu la finitud se haría algo a sobrepasar de ahí el título después la finitud habría algo que habría un límite que pasar para poder acceder al absoluto en ese gesto de recuperar el absoluto para el pensamiento de Meleazu no sé si yo lo veo más o menos así quiero preguntarles a ustedes si lo ven más o menos así o qué les parece esa hipótesis sí tienen posturas muy distintas respecto de la finitud de los dos totalmente y son como los dos radicalizan es verdad diferentes aspectos de Kant Herman es como un tipo que dice sí Kant tenés razón y y Meleazu sí definitivamente no quiere quedarse en el en ese círculo de la finitud sí me parece una forma de entrarle a esa pregunta que es una pregunta muy compleja o sea porque ¿qué se entiende por absoluto? es también como un término que a lo mejor son los que entienden los dos por absoluto es algo diferente ¿no? pero me parece que lo que tienen en común podría llegar a ser esta idea que yo ponía ahí en el blog este que escribí sobre el radio especulativo de la idea del guay de la historia es decir de que puede ver lo que se ve cuando no hay nadie ¿no? y que es la idea del archifósil un poco de Meleazu ¿no? bueno ¿de qué habla la ciencia cuando habla de estas cosas que nadie vio? tiene que estar diciendo algo real ¿no? este y en y en y en y en Harman también en lo absoluto parece ser eso que podemos llegar a a contemplar especulativamente de las cosas que no puede que digamos que no es conceptual porque no es ni matemático ni es científico ni es y la especulación te sirve hasta como vía de acceso pero digamos este pero tampoco podemos decir que no no es que creado por la especulación sino que la especulación llega a algo que finalmente podríamos decir que es real esa idea de absoluto me parece que está como en los dos ¿no? en el fijo que el pensamiento puede ver lo que hay cuando no hay pensamiento dice Meleazu este y eso eso vendría a ser el absoluto en el sentido que vos no lo limitas me parece a mí sería no finito en el sentido que no está este ni por la capacidad humana conceptual ni por tu cultura ni por tu sociedad ni por tu momento histórico sino que vos podés llegar al absoluto ¿no? y me parece que yo lo conectaría con lo que venimos hablando antes de bueno cuál sería la vía de acceso a eso no es únicamente el pensamiento si podemos llegar por el pensamiento al absoluto bueno los dos parece que responden que sí pero para mí se diferencian en el método por el cual asumen que el pensamiento debe llegar al absoluto pero me parece que la idea de realismo es la idea de conocer el absoluto un poco no sé si vos ibas por ahí Coti pero puedo hacer un comentario así un poco más preciso siguiendo una cosa que dice Cisec creo que el método o la estrategia de Harman y Meyazú se puede analizar en términos de lo que sí se considera que es el gesto especulativo por excelencia que es la transposición de una limitación del sujeto hacia las cosas mismas Harman transpone la finitud hacia las cosas la finitud que media en nuestra relación con las cosas es una finitud también de las cosas no tenemos ninguna razón de hecho podría argumentar Harman creo que nunca lo hace pero tranquilamente podría argumentar que no tenemos ninguna razón para sostener que esa finitud que nos limita a nosotros en nuestra relación con las cosas no limita también a las cosas entre ellas mismas y ese argumento negativo tranquilamente lo podría hacer Harman creo Meyazú en cambio lo que radicaliza es la facticidad la facticidad de esa finitud es lo que él radicaliza interesante ver que lo que hace Harman para Meyazú es una cosa que habría que evitar porque Meyazú dice nosotros podríamos si no queremos seguir llega un momento en el que solamente podemos hacer dos cosas o admitir que hay algo que es puramente fáctico y no tenemos puramente contingente y no tenemos idea de dónde sale o tratar de absolutizar alguna cosa y dice absolutizar la correlación te lleva al idealismo que después le cambia de nombre el subjetalismo un nombre muy choto pero básicamente te lleva a encerrar mucho más fuertemente el mundo dentro de los límites de nuestro pensamiento y en cierto modo eso es lo que hace Harman él lo que absolutiza es la finitud lo que absolutiza es la correlación en cierto modo pero lo que hace es la absolutiza de una manera distinta él hace que la correlación esté diseminada en una cantidad digamos de manera incontable inconcebible o sea diseminada infinitamente la correlación lo que hace no es decir bueno la correlación es el absoluto y la totalidad en ese sentido y los dos tampoco conciben el absoluto en términos de totalidad al interés el absoluto es una palabra muy germaniana absoluto es una palabra que utiliza mucho Mediasu pero aparte le dicen absoluto es aquello que se puede conocer en sí mismo no me importa si es la totalidad de hecho la totalidad no me interesa en absoluto es re anti totalidad pero ahí puedo meter la cuchara un poquito porque me parece que ese es un punto muy claro también de divergencia porque y que explica por qué Mediasu le da tanta importancia a las matemáticas porque él dice bueno está bien la facticidad él en sí es decir esto es así porque de casualidad digamos digámoslo así ahora eso no puedo saber por qué es así pero si puedo saber cómo no podría ser y cómo y qué otras cosas podría haber sido eso sí lo puedo saber y eso es quien te lo dice la lógica no pede si es pede lo posible lo necesario lo contingente por eso me parece que él dice bueno yo puedo llegar a pensar lo en sí si pienso toda la forma el despliegue lógico de esto en sí no es sí pero sí lo que podría no ser o por qué podría ser otro ahora y él dice acceder a ese en sí es ser realista que no es lo mismo que acceder a lo que es pensable en sí y dice eso es correlacionista y quién es el que hace eso para mí Harman digamos Harman es el que está pensando todo el tiempo porque lo en sí es pensable y él más bien dice bueno lo en sí es pensable porque existe una matemática estas modalidades él se separa de la lógica modal o la lógica modal esto es lo que bueno es filosofía a este nivel uno tiene que tener muchos recursos para poder entender pero hay toda una una historia de la lógica modal donde se incluye lo necesario lo posible y discusiones redadas de por qué posible necesario da posible o posible necesario y necesario da posible bueno entonces en clase de juegos parece ser que eso dice ese juego es el en sí de la cosa hay un pensador matemático filósofo también que no suele aparecer en las discusiones sobre el relojismo especulativo hasta donde yo sé tengo entendido que Negaristani lo lee porque se mete mucho con la ciencia de la computación que es Gregory Chaitin o Andrés de Gregory Chaitin estuvo aquí en Córdoba hace unos años que vino a la jornada de epistemología de la faula Chaitin que es es hijo de argentinos de hecho hizo la carrera de la uva y él tiene el perdón dato de color Chaitin a los 23 años descubrió un número como pi digamos el número mega famoso para siempre con eso sí el tipo prácticamente inventó una disciplina junto con como goro como es la teoría algorítmica de la complejidad y una de las cosas que plantea o sea que se supone que demostró Chaitin es que hay hay efectivamente números que no podemos pensar que hay entidades matemáticas que podemos demostrar que no podemos pensar básicamente sé que estoy desvirtuando bastante la sofisticación del pensamiento de Chaitin pero también está bastante más allá de lo que me da la cabeza que no podemos computar exactamente sí una cosa que le interesa es hay un un planteo de Leibniz sobre las posibilidades de describir matemáticamente creo que era una cualquier mancha algo así una cosa que plantea Chaitin Chaitin tiene una una teoría de una teoría de la complejidad de de un objeto matemático y si no me equivoco estaría bueno que alguien me corrija seguramente alguien en YouTube lo va a hacer lo que plantea Chaitin es que si no se puede desarrollar un algoritmo que por así decir comprima o sea que desarrolle una definición por comprensión de un objeto matemático que sea menos compleja que el objeto matemático o sea si el algoritmo que utilizamos para describir un objeto matemático en términos más simples no es más económico que el algoritmo que utilizamos para describirlo literalmente o sea por extensión entonces ese objeto matemático podemos considerar que es completamente zaroso y eso está bueno pensar esa teoría del azar que está basada en demostraciones más rigurosas aparte con la teoría de la contingencia absoluta de Mediasu porque aparte lo que está planteando es que existe algo que o sea en la misma matemática existe algo que se nos escapa completamente Chai tiene de hecho incluso una cosa que dice en algún lado es que para él la matemática tendría que ser una cosa mucho más empírica que lo que es que algunos problemas se tienen que resolver desarrollando programas para que computen cosas en vez de tratando de hacer demostraciones el hecho de que hay también hace poco había leído un tweet de John Baez el físico que postea cosas muy interesantes en Twitter sobre una demostración sobre cierto tipo de números que pesa no me acuerdo cuántos terabytes y pesa o sea es mucho más pesada esa demostración sobre un conjunto limitado de números sobre la existencia de un conjunto limitado de números es mucho más pesada que lo que sería todo el genoma humano o sea y es sobre un conjunto limitado de números o sea en teoría ese conjunto forma parte de otro conjunto de números con características que si quisiéramos encontrarlos no podríamos se tardaría tanto en computar eso que se acabaría el universo entonces el hecho de que existen objetos matemáticos que no se podrían computar antes de que el universo termine de acuerdo a lo que más o menos no sabemos de lo mejor podemos estimar o sea decimos tardarías más en calcular esto con una computadora re grosa que lo que tendría la materia en extinguirse claro es el mapa borgiano digamos eso es muy sí incluso es más largo que el territorio porque el territorio se termina y el mapa está quedado claro y sigue y a veces son cosas bastante pavotas o sea matrices muy grandes matrices muy grandes tardarías una cantidad ridícula de tiempo tener una computadora re buena en computarlas qué haces con eso eso es extraño porque o sea es pensable y es calculable el hecho de que no lo podés calcular en un tiempo razonable no se trata de algo del orden de lo impensable ¿no? de algo del orden de lo inefable se trata de algo que empíricamente es incomputable sí yo creo que por eso por eso el realismo parece que en esta vertiente que deriva de Hartman que yo mencionaba recién empieza a meter inteligencia artificial empieza a meter biología porque hay un universo ahí que resuena con estos como el ejemplo que voy a decir que menciona o que por muy chiquito tipo nanomáquina o por muy grande tipo big data o por estos números son reales son reales porque no los podemos captar que es lo que Morton llama los hiperobjetos el hollín del mundo de la fábrica nadie piensa en eso no se puede conceptualizar pero están ahí el ozono los datos entonces me parece que en eso yo veo una herramienta en el organismo especulativo porque coquetea con esos fenómenos ¿no? y no aparecen en el circuito filosófico teorías tan pretenciosas y abarcativas que te puedan servir como para pensar esos fenómenos después tenemos la filosofía de la información la filosofía de la computación como las islas ¿no? pero estos presentan como una base metafísica que por ahí te puede servir una ontología general ¿no? que te puede servir para analizar esos fenómenos particulares para reflexionar sobre bigata sobre nanomáquinas sobre virus que atacan a las personas etc. ¿no? No, no quiero que digo para también creo que tenemos que irse a rato por si no pero la estas dos las referencias a la matemática al universo más allá a la extinción de la materia etcétera me parece que es muy interesante sacar eso que sería de una rama específica quizás de las filosofías matemáticas de la filosofía digamos traerlo a una discusión como si decíamos eso inscribir en el postestructuralismo digamos es decir traer eso a una discusión o inscribir una teoría crítica es decir aquello que parecía absolutamente extraño bueno eso tiene algún tipo y a mí me parece que es un gesto de nuevo no sé si se puede resolver o no pero es un gesto por lo menos interesante en el sentido de bueno a ver eso sería por ejemplo radicalmente apolítico poco interesante para la discusión política bueno eso los matemáticos los físicos pero me parece que ahí hay un gesto no no esto tenemos que esto es una discusión políticamente interesante para ver el gesto no sé si sería la cuestión pero el gesto de una de cómo trabaja la imaginación aparte esa combinatoria porque si no sería digamos esa discusión se podría reducir a una cosa un problema muy específico una rama de la filosofía sino cómo el gesto es inscribirlo eso con literatura con una discusión cultural y ahí parece que esa conjugación me parece que es lo que le da a punto potencia yo estoy de acuerdo y me parece que se ha visto en la pandemia por ejemplo cómo sale Agamben totalmente desorientado porque no va con estas discusiones también no va con el tema de que hay un virus de que somos organismos de que hay un montón de estudios de cómo los sistemas complejos se relacionan sino que va con el problema es el Estado digamos que es una categoría de discusión política entonces yo creo que me parece que ahí da desnistrado con algo generalmente se piensa lo que hacen filosofía de la ciencia le interesa el conocimiento lo que hacen filosofía política o filosofía continental le interesa la política y este episodio de la pandemia se ve bien como reconfigura el campo porque aparecen los latos o aparecen otras voces que generalmente son tratados como de la gente que le interesa el conocimiento y me parece que el mundo como se ha configurado con este ensamblaje de humanos y de máquinas y organismos no puede no obviar estas discusiones de discusiones políticas y ahí bueno me parece a mí que el viejo mascarón de prueba de la filosofía que es Foucault puesto de adelante y vamos para ahí a discutir todo se ve alguna especie de límite también ahí no te digo que el realismo especulativo sea la corriente que hay que seguir pero sí esta actitud como de que hay cosas más entre el cielo y la tierra que tu filosofía no está viviendo yo no sé pero quizás releer el postestructuralismo a partir de los desafíos del régimen populativo es súper productivo y especialmente porque el postestructuralismo tiene perspectivas políticas interesantes lo mismo que releer a la historia de la filosofía en general por ejemplo a Kant al idealismo alemán ciertamente también a Platón como hace Negarestani pero en particular hablando de Foucault me parece que capaz estoy alucinando por efectos de aspirar demasiado al régimen especulativo pero leyendo mil mesetas después de haber pasado una temporada con el régimen especulativo me da la sensación de que mil mesetas Deleuze y Guattari efectivamente retoman a Foucault para darle como una infraestructura que puede ser considerada realista capaz yo estoy delirando al considerar mil mesetas un texto que tranquilamente podría convivir con el régimen especulativo o sea no con algunos ajustes sino literalmente me parece que puede y me da una infraestructura a la relación por ejemplo entre cuerpos y discursos entre cuerpos e incorporales que aparece en libros como Vigilar y Castigar que lo toman como ejemplo y cuando hablan de cuando termina el infame la MMS está 3 y se meten en la 4 y la 5 donde empiezan a articular la relación entre los diferentes estratos y empiezan a desarrollar mejor el concepto del lenguaje la filosofía del lenguaje que plantean ahí entre el 4 y el 5 y empiezan a meterse en cuestiones metodológicas en mil mesetas las cuestiones metodológicas siempre tienen como ejemplo o uno de los ejemplos más claros ahí es Vigilar y Castigar pero lo que pasa es que Dereza y Guattari toman toda esa metafísica sumamente embrollada mide un espacio muy pequeño esa metafísica o ontología que desarrollan la toman como una especie de suelo o infraestructura o una condición para la metodología que plantean y que es una metodología que está prácticamente inspirada en Vigilar y Castigar y es una metodología sobre cómo leer las relaciones entre el lenguaje los hechos sociales el lenguaje y los cuerpos está buenísimo o sea me parece que yo lo que diría es corramos todos a releer mil mesetas y si no no sé si existiría si no hubiera escrito de leer mil mesetas ¿no? o el maniqueto Cyborg ¿no? me parece también podemos meterlo ahí totalmente pero es un libro que no se lee de manera realista a veces por la porque es un libro súper embrollado para leer porque es súper exigente para leer porque a menudo como cuando uno lee el primer capítulo uno lee el resumen y dice ok, este libro está hecho para que lo lea para que no me lo tome muy en serio porque a veces como se ponen a tirar bromas medio densos a veces uno dice no, esto no es en serio esto no es en serio es mortalmente en serio ese libro es más es comparable con un libro como la individuación de Simondón que cualquiera se da cuenta que es brutalmente serio y te pega básicamente cuando lo tratas de leer pero es como si hubieran dicho vamos a hacer la individuación para nuestra manera y pongamos un poco de chistes a esto porque la individuación parece que la individuación en la tesis de Autogramma se le van a corregir lo que van a ver pero yo estoy de acuerdo y me parece que otro gesto de Leciano es la interdisciplinaridad te toma geólogo te toma informático te toma o tecnólogo tipo Simondón mezcla mezcla todo y me parece que ese es un gesto por ejemplo que uno lo ve en Timothy Morton o alguno de estos en Brian que va a dar un recorrido así de Brian Negaristani también dio un curso sobre mil mesetas hace poco él dirige el mismo instituto virtual que dirigía antes Brian el New Center for Research and Practice y el año pasado dio un curso que se llamaba era lo que son mil y una noches de mesetas algo por así no me acuerdo era un curso de mil mesetas que lo daba junto con un con un filósofo analítico que también es un tipo muy interdisciplinario y lo que proponían era relear mil mesetas pero en relación con otros ejemplos científicos y otras tradiciones místicas era muy caro el curso y no podía pagarlo así que hay una clase la primera clase en YouTube me da 10 mesetas por favor porque no quiero una meseta creo que ya bueno son casi las 10 seguimos por cuidado cortamos las 3 millas de YouTube bueno yo por mi parte no sé si alguien de YouTube quiere decir algo más yo agradecerle a los dos la participación que está bueno está bueno eso capaz que somos una pequeña secta que disfruta estas cosas pero está buena esta conversación y claro la tenemos que seguir por otras vías pero es agradecerles y bueno todo lo que se sumaron acá por YouTube y demás eso agradecer y vamos a seguir seguramente inventando estas cosas bueno yo también mil gracias por la invitación bueno Rodri no lo conocía nunca habíamos hablado pero me parece que estuvo muy bueno la charla y muchas gracias por la invitación y me quedé con ganas por ahí de escuchar más intervenciones yo pensé que íbamos a tener más tiempo pero bueno el tiempo no se sabe si es subjetivo o objetivo estuvo buenísimo la verdad que extrañaba mucho hablar de filosofía intensamente aparte me gusta el fondo todo lo Rodri de la biblioteca con la picadora de carne de atma arriba es una panera en realidad no es picadora es una panera sí es una máquina de pan bueno cortamos acá saludo a todos gracias saludos gracias chao gracias Gracias.